En su estudio parisino, Picasso se enfrenta a su lienzo con desesperación y determinación. Es el año 37 y la guerra civil española atormenta su alma. Impregnado de emoción, Picasso da vida a figuras distorsionadas y angustiadas. Cada trazo en el lienzo grita contra la brutalidad del bombardeo en la ciudad de Guernica. El humo de la batalla parece llenar la habitación mientras Picasso canaliza la desolación de la guerra creando una obra maestra. Las imágenes de caballos retorcidos y figuras desgarradas emergen en una danza caótica capturando la esencia misma de la tragedia que se despliega en la guerra. Picasso, en su fervor creativo, se convierte en un testigo silencioso y poderoso de la desesperación que asola su España natal. Entre suspiros y miradas fijas, Picasso da el último toque a su obra maestra, el Guernica.